Los niños y niñas de la Escuela de Educación Especial, Reverendo Teoroquín, ubicada en el Viejo Chirandega, festejaron con mucha alegría y regocijo el arribo del nuevo microbus, que hará recorrido escolar para llevarlos a clases y luego hasta sus hogares. Ando acompañando a mis niños porque hoy es un día de mucha alegría, porque ya que el comandante Daniel Ortega les acaba de regalar el autobús, porque no tenían, el microbus que tenían estaba dañado y pues gracias a él ahora ya tienen un microbus nuevo. Un microbus nuevecito que el comandante Daniel, la compañera Rosario, por el gran amor que les tiene a los niños y conociendo la necesidad de esta escuela, ha enviado ese microbus. Eso asegura la movilización, el traslado de los niños a su escuela, eso asegura la permanencia y la asistencia de los niños en esta escuela. Asientos confortables, seguridad, compartimientos para llevar las mochilas de clases y aire acondicionado forman parte de las características de este moderno microbus que entregó el buen gobierno central que dirige el comandante presidente Daniel Ortega Saavedra y la compañera vicepresidenta Rosario Murillo para los niños de esta escuela especial. El costo de este microbus es de 2.946.780 Córdobas. Es un motivo para agradecer a Dios, para agradecer la excelente gestión que realiza nuestro comandante, el presidente Daniel Ortega, la compañera Rosario Murillo. El primer recorrido es solamente para estudiantes de educación primaria y el segundo recorrido es para los niños de educación inicial. El recorrido sale de aquí a las 5.40 de la mañana y luego retorna para acá y va a traer a los niños de educación inicial. Un total de 109 estudiantes con trastornos o discapacidad son atendidos en este centro de educación especial donde se les brinda calidad y calidez, dedicación, cariño y mucho empeño por parte de sus docentes, razón por la cual este microbus viene a ser un apoyo fundamental que garantiza la asistencia a clases de manera cotidiana. Desde China, Andega, Jair Carrillo, Multinoticias.